Las condiciones del tiempo para lo que resta este domingo 31 de mayo, vemos que estamos con la influencia del sistema tropical Amanda, que ya a estas horas ha sido degradada de presión tropical en su desplazamiento sobre el territorio de Guatemala. Vemos que el sistema continúa generando el ingreso de estas bandas nubosas sobre nuestro país desde el Pacífico y continúa generando lluvias de importante intensidad en la zona central y el oriente del país. De momento se ven disminuidas las lluvias sobre el occidente del territorio, pero esperamos que en el transcurso del día, principalmente en horas de la noche, las lluvias sobre el occidente del país se presenten nuevamente de moderada a fuerte intensidad. También el sistema ha estado generando fuertes vientos que en promedio han estado rondando entre los 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas en algunos puntos entre los 70 y 80 kilómetros por hora. Para este día continuaríamos con las lluvias y la presencia de vientos acelerados sobre nuestro país, mientras que este sistema continúa su desplazamiento sobre el territorio de Guatemala y posteriormente ingresando al sur de México, pero ya degradándose como de presión tropical. A medida que este sistema vaya desplazándose hacia el norte, la influencia de las bandas nubosas esperamos que vayan disminuyendo sobre nuestro país. Sin embargo, durante todo este día domingo y el día lunes, esperamos que las condiciones de lluvia continúen. Viendo el pronóstico de lluvias para hoy domingo, mayormente concentradas sobre la franja costera del territorio y sobre la cordillera volcánica del país. Y en algunos puntos sobre la franja noroccidente del territorio, importantes acumulados que pueden rondar entre los 100 y 150 milímetros de lluvia acumulada en las 24 horas. Sobre la franja costera, esperamos que los acumulados de lluvia ronden alrededor de los 100 a 200 milímetros en algunos puntos muy aislados. Para el día de mañana, como mencionábamos, la condición de lluvia continuaría, pero veríamos una disminución en la presencia de lluvias en la intermitencia de las mismas. Estas estarían concentrando siempre sobre la franja costera, la cordillera volcánica y menos intensas y con menos acumulados en la franja norte del país. Esto también estará permitiendo que sobre nuestro territorio las temperaturas se presenten bastante frescas, principalmente en horas de la noche y en zonas montañosas del país, con temperaturas mínimas que pueden estar rondando entre los 15 y los 16 grados en las zonas montañosas y alrededor de los 18 a 19 en los valles interiores. Hasta acá con el pronóstico del tiempo.